Muchísimas gracias, Adam. Así es, y es que, bueno, la mayoría de las mujeres que se encuentran embarazadas y que decidan abortar y que quieran cruzar a Baja California, pues muchas de ellas no van a tener esta opción. Y es que tras la despenalización del aborto al lado mexicano de la frontera, ya se establecen semanas límite, así como también un procedimiento para poder realizarlo. Ese es el reporte. Desde que se despenalizó el aborto en Baja California, se han interrumpido tres embarazos, la mayoría en Mexicali. Al cambiarse la norma federal sobre el aborto en Estados Unidos, surge la posibilidad de que algunas mujeres opten por hacerlo al lado mexicano. En Baja California se despenalizó en octubre, pero no es de manera indiscriminada. Se piensa que nosotros lo hemos legalizado para cualquier momento, siempre y cuando seas víctima de violación sexual. Si aplica, ya está la norma 026 que así lo respalda. Sin embargo, el tema de la despenalización es hasta la semana 12 y ya había ciertas excepciones en el código. El sector salud de Baja California practica un aborto voluntario hasta las 12 semanas. Hay requisitos como solicitarlo en el sector salud, pero hay protocolos que todavía están en elaboración. Las causas legales para interrumpir el embarazo son cuando la salud de la mujer está en riesgo, cuando el feto presenta malformaciones o si fue víctima de violación sexual. La atención puede brindarse en clínicas particulares. En Tijuana hay algunas ubicadas incluso a metros del cruce fronterizo. El reto es que todos cumplan con los protocolos que brinden seguridad a la paciente. La infraestructura, los insumos por parte de las unidades médicas y que también desde las fiscalías estén capacitados, porque a veces puede ser que cuando la autoridad no está actualizada en la materia, pues quieran dar vista a la fiscalía cuando alguien va a hacer esta interrupción en las unidades médicas. El método hasta ahora autorizado para la interrupción del embarazo es, se insiste, hasta las 12 semanas y a través de píldoras y no por legrado. Una práctica que continúan ofreciendo clínicas clandestinas. En una de ellas estuvo a punto de caer esta paciente. Tras enterarse de su embarazo, buscó clínicas para interrumpirlo. En por lo menos tres le confirmaron que sería alegrado. Le cobrarían entre 9 mil y 12 mil pesos, pero no se hacían responsables de los riesgos. Un doctor que estaba ubicado en zona centro, pero que era clandestino. Entonces, ahora sí que los riesgos corrían por nuestra parte y nos dieron los costos, nos dieron el precio, nos dijo que nos cobraban 9 mil pesos y que cualquier cosa que saliera mal, pues él no se podía hacer responsable debido a que era clandestino. Por ahora lo que sigue es una revisión a todas las clínicas públicas, porque después de la despenalización se dio un periodo de 90 días para que pudieran adaptarse y crear un protocolo de seguridad para cuidar la salud de las pacientes. Es la información que tenemos desde Tijuana. Regreso contigo al estudio, Sitsiki. Regreso contigo al estudio. ¡Gracias! Gracias.